La hora prevista de la Vuelta Ciclista a su paso por Pueblo Nuevo de Guadiaro, teniendo en cuenta una velocidad media de 40 km por hora, será aproximadamente a las 12.55 del martes 25, cuando hayan transcurrido tan solo 20 km de la salida a Estepona en la cuarta etapa. La vuelta pasará por la Vía de Servicio de Pueblo Nuevo para volver a salir a la A7. Su paso por San Roque Casco está previsto a la 1.45 de la tarde, con una distancia recorrida desde la salida de 33,5 km y a falta de algo más de 176 km para la llegada a destino, Véjer de la Frontera. Concretamente, la Serpiente Multicolor entrará a la ciudad por cuatro vientos para discurrir por la Avenida Castiella, el Camino Viejo de Gauzín y pasar por la carretera del Pinar del Rey, pasando por el cruce conocido como Los Timbales, para ir dirección a la A381 de los Barrios Jerez. La Teniente de Alcalde de Seguridad Ciudadana, Mercedes Serrano, ha indicado que con motivo de no obstaculizar el paso del pelotón y por razones de seguridad no podrá estacionar ningún vehículo a partir de las 9 de la mañana del martes 25 de agosto en la Avenida Castiella y el Camino Viejo de Gauzín. A partir de las 11 quedará prohibida la circulación por la zona, incluidas las bicicletas, tanto en las citadas vías de San Roque Casco como en la calle San Francisco de Pueblo Nuevo de Guadiaro, aunque quedará señalizado por la policía local con tiempo. En este sentido, Serrano recordó que el dispositivo ha de funcionar con la suficiente antelación dado que la caravana promocional pasa al menos una hora antes del citado pelotón. En este sentido, de 12 a 13 horas en Pueblo Nuevo de Guadiaro y a las 12 y 45 en San Roque Casco ya estarán listos todos los dispositivos pertinentes para cumplir con las medidas de seguridad. Para tal fin se contará con un total de 30 agentes de la policía local de San Roque y 20 voluntarios de protección civil. Mercedes Serrano asistió el pasado 5 de agosto a una reunión en Cádiz para preparar el transcurso de la Vuelta Ciclista España 2015 por algunos de los municipios gaditanos. La reunión tuvo lugar en la subdelegación del gobierno en Cádiz y se trataba de diseñar el dispositivo de seguridad vial y tráfico para la etapa antes citada, de 209,6 kilómetros, así como para la que se correrá entre Rota y la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira, de 167,3. Serrano, que asistió al encuentro acompañada por el jefe de la policía local, señaló que al atravesar en parte el término municipal de San Roque era importante coordinar con la Administración General del Estado y sobre todo con la Guardia Civil de Tráfico, las distintas medidas a tomar para preservar la seguridad de los ciudadanos además de para garantizar el buen desarrollo de la carrera. La Edil espera que la repercusión mediática que tiene la Vuelta a España contribuya a la proyección de la imagen del municipio, por lo que se tomarán todas las medidas necesarias para que esta etapa se desarrolle a la perfección. También pidió disculpas a los ciudadanos por las molestias que se puedan causar este martes 25 e instó a todos los aficionados al ciclismo de la comarca y a los vecinos del municipio a no perderse este espectáculo deportivo.